Ya, ya no tenían sangre No estaba la barra ya nada Estaba ahí bueno A lo que dé, Maric Eh, no, no puede esquivar No puede Eh, Maric Nada de lo que quiero No me sale el cuadrito X Está como que le tengo reperdido el tiempo Oh, le iba a volar Ah Encima de golpe falsa No me sale el cuadrito X Me metí con una patada X Y tanto que luego metí como No me sale el cuadrito X ¿Ya lo que no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.